Especial dedicación para el elemento Juan Carlos Conocido como el poblano de la policía militar Precaución, desconfianza y reacción Andamos bien al pendiente es pura fibra Que siga el flow letal De pequeño ya me gustaban Las armas poder detonarlas Mirar el impacto sangriento de mi enemigo En el suelo que no se levantaba De pequeño ya me gustaban Las armas poder detonarlas Esa misma sensación que tuve de pequeño La sigo teniendo en mi alma Bueno con las armas mi gente A la contra yo le doy muerte Sembramos terror en ambientes Hostiles y en brechas con cohetes Mi nombre es Juan Carlos Me dicen aquí el poblano A policía militar y me miran patrullando Yo nací de la sierra en el lado norte de Puebla Si de morro miraban que ya cargaba la escuela Me miran a la orden yo le sumbo acá en guerrero Aquí uso mi G3 en cuartos temblan de miedo Meterse al FX con mi carácter de hierro Si se ponen caliente las cosas yo me los quiero Tomé el curso de la policía militar Adiestramiento básico lo que me formó acá Acato sin dudar mi batallón leal Ando en la operativa voy con el tiro arriba Tomé el curso de la policía militar Adiestramiento básico lo que me formó acá Acato sin dudar mi batallón leal Ando en la operativa voy con el tiro arriba De pequeño ya me gustaban las armas poder detonarlas Mirar el impacto sangriento de mi enemigo en el suelo que no se levantaba De pequeño ya me gustaban las armas poder detonarlas Esa misma sensación que tuve de pequeño la sigo teniendo en mi alma Le mando un saludo a mi gente A mi familia especialmente Para dos personas que me motivaron Maximo y Leticia mis jefes Gracias por el apoyo que sobre todo brindaron Y es que fueron los padres que hicieron este soldado Más que de fibra soy la mera Paipa Nebelto Si quieren nos calamos y los dejo a todos tiesos Nunca les retrocedo si sale un enfrentamiento Soy la última persona que verán ojos abiertos Una cosa segura que estarán en el infierno Y yo seré carote con almas de mensajero Saludo a Fabiola, Rubén y Jessy Mis compañeros que confiaron en mi Amigos de escuela yo los llevo aquí Al orden y fibra solo hay que seguir Adicto a la pólvora de mi fusil Saco el corazón de mis enemis De los soldados más letales de aquí No muero en batalla para eso nací De pequeño ya me gustaban Las armas poder detonarlas Mirar el impacto sangriento de mi enemigo En el suelo que no se levantaba De pequeño ya me gustaban Las armas poder detonarlas Esa misma sensación que tuve de pequeño La sigo teniendo en mi alma Así nomás quedó Saludos especiales para los señores Máximo y la señora Leticia Los jefecitos del comando Para las antigüedades, los silangos y oaxaqueños Para el comando Córdoba y el elemento Chiapas Para el chucho de la arrendadora Ángel Bien pelas andamos aquí Reportándonos Desde la zona alterada Que ha sido el flow letta ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!